¡Maya! 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 Y a todos los amigos y amigas de las redes sociales, por su me gusta, por el compartimiento, etc. Ustedes saben bien cómo hacen las cosas y qué bueno que les ha gustado lo que más o menos platico con ustedes. Gracias. Hoy estaba viendo por medio del famoso internet que mi buen amigo y compañero negro Cuellar, que pone por ahí el paseo de las estrellas, ya gracias a Dios y le agradezco, puso a su servidor como el Guarura, como Maya Azteca y hasta mi nieto, mi hijo Magnético, ya puso por ahí también y estoy bien agradecido. Y ahora me encuentro con que sale su columna o lo que pone ahí su texto, un reconocimiento a los grandes atletas como es Rizado y Rodolfo Ruiz. Quiero decirles que Rodolfo Ruiz fue uno de mis ídolos cuando yo iniciaba en este deporte, le decían el pequeño maestro, ya les he platicado algo de él. Y Rizado Ruiz, que para mí los dos son excelentes luchadores. Ya pues mayores, pero por ahí andan todavía igual que yo dando guerra en esta vida. Fíjense que Rizado Ruiz y Rodolfo Ruiz, junto creo que con el nazi y algunos otros compañeros de aquella época, fueron alumnos de Gonzalo Avendaño, el profesor Avendaño, un pionero de la lucha libre que preparó a muchos, a muchos elementos de aquellos años. Entonces resulta que trae muy buena escuela. Y quiero comentarles, por ejemplo, que Rodolfo, perdón, Rizado Ruiz, ya mis últimas fechas que lo vi, ya fue como en las leyendas inmortales, inmortales como Ballet o BDK, no sé cómo se le puede llamar, con máscara año 2000, y donde nos presentábamos, siempre lo acompañaba por ahí. Pero tengo entendido de que aparte de que aprendieron con el profesor Avendaño, yo lo vi luchar mucho, cuando estaba aquí en México el francés Benny Galant, él tuvo enfrentamientos con las grandes estrellas de aquella época, el buen Rizado Ruiz, después se fue al Toreo, allá estuvo haciendo trío con Baby Sharon, en paz descanse igual que Rudy Reina, y él era así que el hombre, con sus dos mujercitas, ese era un trío fantástico ahí en el Toreo, hicieron muy buena época. Posteriormente, la parejita era Rudy Reina y Rizado Ruiz, después le perdí la pista un poquito, y en alguna ocasión que fui a trabajar por ahí a algunas funciones, ya me lo encontré, platiqué muy bien con él, pero todavía fuerte, y la verdad, mis respetos como luchador, era muy buen luchador. Ya posteriormente supe que andaba trayendo un micro, que creo que era el propietario de un micro, de una ruta, y pues ya de ahí le perdí la pista, pero quiero decirles que para mí, en lo personal, fue un excelente luchador, que pegó duro en la entonces empresa mexicana de lucha libre, y posteriormente en la plaza del Toreo, y pues ya en las últimas fechas, como les decía, siendo ya ballet de Máscara de 2000, en Leyendas Inmortales. Mi saludo por ahí, donde se encuentra mi buen Rizado Ruiz, que se hacía su cabello así, bien Rizado Tible, por ahí debe haber fotos de ese gran luchador. Y Rodolfo Ruiz, su hermano, les digo que le hacían el pequeño maestro, en aquellos años como ahora sucede con mi buen virus, Ricardo, a quien le mando mis, mi saludo. Fíjense que este, él, yo lo veía de más pequeño, que luchar mucho, fue campeón nacional de peso ligero, me acuerdo que daba unas luchas de campeonato contra Estrella Blanca, también el señor Estrella Blanca, una gran maravilla, el santo de Puebla, porque tuvo muchos, muchas máscaras en su poder de aquellos años. Entonces, daban unas luchas de una hora o más, a puro llaveo. Bueno, los mismos estrellas salían a ver su lucha, ahí en la bardita de la arena colisión, para ver, y cómo les aprendían tantas cosas a esos dos grandes maestros. Rodolfo Ruiz, después salió un tiempo de la empresa, y anduvo luchando, tengo entendido, como el porro, y así como el porro, anduvo por toda la república, y allá por el norte de la república, perdió la máscara con el hijo del santo, pero después también, o antes, no recuerdo bien la verdad, no, no le sé, no le gusta mentir, anduvo como rencor latino, que también, pues desgraciadamente, perdió la máscara, y este, y ya regresó al consejo, pero ya como instructor, ahí estuvo dando sus clases, en el gimnasio de la arena México, posteriormente se convirtió en réfere, fue compañero mío, muy buen tiempo, pero como todos sabemos, pues llegan las enfermedades, y los achaques, y pues no, ahí sigue, tengo entendido, porque lo he mandado a saludar, y quiero decirles, lo he mandado a saludar, precisamente con su hijo, a quien hoy conocemos, como Averno, Averno, es sobrino de Rizado, e hijo, de Rodolfo Ruiz, el pequeño maestro, y recuerdo, y recuerdo que, Averno, cuando andaba como rencor latino, tuvo la fortuna de destapar, un luchador que venía de Acapulco, que se llamaba, Apolo Chino, Apolo Chino 2, o Apolo Chino, la verdad no recuerdo bien, pero, les pido una disculpa, y posteriormente, destapó, a lo que fue, el hijo del gladiador, o sea, Arturo Bristain, que ahora está como instructor, y maestro, de lo mejor que hay, en el gimnasio de la arena México, tuvo esas dos máscaras, en su poder, como rencor latino, antes de ser Averno, que ahora, como Averno, también ha triunfado, y él perdió la máscara, pues desgraciadamente, con el entonces, la máscara, que era, el brazo de oro, Junior, en aquellos años ya, ya pues como la máscara, destapó, al buen Averno, ya como Averno, fue un éxito total, fíjense que él trae, la escuela de su padre, obviamente es algo, muy excepcional, dentro de la lucha libre, la prueba está, que triunfó, en el consejo mundial, de lucha libre, haciendo trío, primero, los arropó, el satánico, a él, y a Mephisto, y entonces, hicieron, los infernales, un tiempo, y los proyectaron, de maravilla, porque, excelente luchadores, tanto Mephisto, que fue primero, Astro Rey Junior, pues fue Mephisto, y a Averno, después de rencor latino, fue Averno, y arropados, por el gran profesor satánico, formaron el trío, de los infernales, se fueron para arriba, yo para mí, en lo personal, fue uno de los mejores tríos, que hubo en esa época, cuando afortunadamente, yo estaba en la empresa, posteriormente, como el satánico, se fue a dar clases, está el instructor, en Guadalajara, en el colchón de Guadalajara, se juntó, se juntó, ese trío, con Efesto, y para mí, que es de lo mejor, también, que ha tenido el consejo, en su momento, ese trío, que eran los hijos, del Averno, hasta que, pues, perdió su máscara, al buen Renato, y, pues, sin máscara, también, ha triunfado, hasta el momento, y ya después, posteriormente, que yo salí, también salió él, del consejo, y nos topamos, en triple A, imagínense, las luchas que daba acá, con el ahora carístico, de maravilla, después, se encuentran, allá, en triple A, porque me tocó refererles, mano a mano, con, o sea, que extraía otro nombre, de místesis, el buen carístico, con el nombre que le pongan, el que es luchador, es luchador, y triunfa, y con, y con manos a manos, con, con Renato, con este, a ver, no, la verdad, eran unos encuentros, que yo disfruto, referiendo, porque sé que es lucha, libre, de adeveras, posteriormente, ahora me entero, que ya sale, también, en buenos términos, de ambos lados, de ambas empresas, según tengo anterior, es un nombre muy, muy formal, y muy agradecido, y me lo encuentro, que ahora ya, está en el terreno, de los independientes, creo que por ahí, si Dios me lo permite, lo voy a topar, por ahí, de vez en cuando, entonces, pues quería platicarles, un poquito, de los hermanos Ruiz, y ahora, la herencia, que es, Renato Ruiz, Averno, que fue rencor latino, les digo yo, Averno, ya en las dos empresas, y ahora, como independiente, la verdad, mis respetos, para esos dos, este, grandes luchadores, excelentes, y, ahora, el hijo, o sobrino, y, la verdad, este, pues hace unos, dos, tres meses, me habló, para un problema, que tenía sobre, sobre un carrito, y le mandé, con un gestor, que me arreglaba, mis trámites, y espero haya, resuelto su problema, con su, con su vehículo, y, cada que nos vemos, nos da un gusto enorme, inclusive, este, pues me lo encontré, creo que en, la plaza de todos, de Tecámac, y, y me, me dio mucho gusto, porque, ya andaba siendo pareja, ahí con, con Chesman, y estaban funcionando, muy bien, pero pues, esta pandemia, vino a perjudicar, de alguna manera, yo creo que todos, y cada uno de los, de los deportes, y trabajos, y todo lo que se está viviendo, y ahora, me lo encuentro, con que, ya no está, ni con Chesman, ni con, eh, me he visto, pero, por una entrevista, que vi por ahí, siento, que le van a abrir las puertas, si él quiere, desde luego, en el Consejo Mundial, de Lucha Libre, porque es un luchador, excelente, como luchador, taquillero, a la gente, y le agrada, el público, no es tonto, fíjense que el público, ve, en la arena, México, en lo que es el Consejo, es público, muy conocedor, y sabe que, a pesar de ser rudos, por ejemplo, Averno, último guerrero, y así hay unos cuantos más, que los arropa, a pesar de ser rudos, ¿por qué? porque ven, que saben luchar, y se meten al ring, y es lo que hacen, luchar, entonces, yo pienso, que no sería, es una idea mía, desde luego, un pronóstico, que a lo mejor, regresa, al Consejo Mundial, de Lucha Libre, porque vale la pena, sé que los, los programadores, o los promotores, o los empresarios, del Consejo, pues les va a interesar, sus servicios, este excelente, luchador, luchador, y espero, pues que mientras, esté como independiente, o si sigue ahí, pues nos topemos, de vez en cuando, porque la verdad, es un gusto enorme, encontrarme con él, platicar, grandes cosas, que se han vivido, en el tiempo, que estuvimos los dos, en el Consejo Mundial, y luego en AAA, entonces, pues nomás, quería platicarles, precisamente, algo sobre, los hermanos Ruiz, Rizado Ruiz, que dejó excelente, recuerdos, en su época, como luchador, como de, ballet, de algunos compañeros, y Rodolfo Ruiz, que le decían, el pequeño maestro, papá de Averno, que fue, de mi tiempo, de mi tiempo, un ídolo, para mí, porque me dormía, viéndolo luchar, de la calidad, del llaveo, que trae el señor, y luego, como instructor, imagínense, si no preparó bien, a su hijo, entonces, estos hermanos Ruiz, les mando mi saludo, por ahí deben estar, claro que sí, igual que yo, medio enfermitos, pero seguimos adelante, Diosito, nos ha dado más tiempo, y ahí seguimos, y a Renato, pues que me lo encuentre, por ahí también, le mando mis saludos, como siempre, es un gusto, cuando nos encontramos, platicamos muy amablemente, y por esta ocasión, es lo que yo les, les quería comentar, algo, de los hermanos Ruiz, y me despido, con esta frase, que dice, si no puedes hacer el bien, por lo menos, ya no hagas más daño, su amigo Rafa, el Maya, y, 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 y,